Estoy a punto de entrar al concierto de Lila Downs, una de mis cantantes favoritas y quiero expresarle mis más grandes sueños. Yo sé que es complicado, pero si no nos vamos a divertir de todos modos. Acompáñenme. Bueno, hay que agarrar valor, por eso nos pido un tequilita. Y sin imaginar lo que vendía después que comience el concierto. ¡Ay, Lila, lo bueno! Y ya después de haberme quitado el miedo, pues ahora sí, a sacar la cartulina. Vamos a ver que nos separa la suerte. Estamos a Pachuca, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. De verdad me identifico mucho con su estado, con su... Y sí, ese soy yo, como la vida, muele y muele. ¿De cuál? ¡Vamos a otro! A ver, vente para acá. ¡Ah! ¡Pachogón! ¡Pachogón! ¡Gracias! ¡Gracias por conseguirme el cuello, gracias! ¡Ah, claro! ¡Espera una decepcionada! ¡Pero tú tienes buen pechogón! ¡Arriba Hidalgo! ¡Ariotel Cayuca! ¡Gracias por conseguirme el cuello! ¡Ariotel Cayucan! Hay momentos en que quisiera mejor rasgarme y arrancarme llegan los tragos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar En el aplauso para Enrique Gutiérrez Gracias por todo, por mis sueños, gracias ¡Arriba, gracias! Guau Lila, no tengo palabras para agradecer el detalle y todo lo que hiciste por mí Eres una gran mujer, eres una gran artista y no te imaginas cuánto te admiro Desde mi querido estado de Hidalgo, te mando un abrazo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!